buscamos para derecho de réplica al instante, pero entiendo, estabas trabajando en el momento, me consta que ayer no podías contestar porque estabas atendiendo la tragedia como nos siguen atendiendo ahora, pero sí queríamos pues tener por supuesto tu versión, como aquí siempre tenemos las dos partes, y primero también pues actualizando esta cifra, Carlos Arias, Director de Protección Civil, buenos días. Buenos días Alberto. ¿Cómo estás? Primero, aquí con esta tragedia. A nueve muertos, en las últimas horas tenemos alguna otra cifra diferente a lo que la prensa y lo que hemos dicho, nueve muertos van hasta ahorita. Van nueve personas fallecidas, las hemos recuperado todas, de acuerdo a las informaciones logrado con los propios familiares, pues estimamos que todavía nos falta una persona, y bueno, ayer en la tarde, el doctor Padres me dijo que pues hasta que encontráramos el último, ¿no? Que la alcaldesa y el municipio, la gente, Agua Prieta, no están solos y que cuentan con todo su apoyo, y es lo que andamos haciendo Luis Alberto. ¿Se cree que puede haber más personas muertas? ¿Cuántos desaparecidos hay? Ninguno más que uno. Uno. Mira, sí, el asunto es que cuando sucede la tragedia que llega la avenida y empieza a llevarse los vehículos, pues la hora que se estima, y eso porque incluso una de las personas que sobrevivió está aquí con nosotros en el campamento apoyándonos, sirviendo comida, preparando, está esta muchacha aquí con nosotros desde que empezamos el operativo, nos dice que fue alrededor de las nueve de la noche, y ella es uno de los sobrevivientes, y está aquí, es nuestro mejor testigo de todo lo que hemos hecho con el municipio, con toda la gente que ha participado, el grupo Beta, el ayuntamiento con toda su gente de Agua Prieta, el ayuntamiento de Fronteras, el ayuntamiento de Nacosari, la sociedad que se ha volcado, ahorita traemos 180 agentes trabajando, helicóptero haciendo los sobrevuelos, Sedena, en fin, todo el personal que ya se ha publicado, que nos está apoyando y a quienes agradecemos. De acuerdo en las pláticas que hemos tenido con ellos, venían, tenían un vehículo atascado, venían en sana diversión, todos, pues por el centro del arroyo, llegó la avenida repentina, pues algunos lograron correr, ponerse a salvo a las márgenes del río, otros con el vehículo que venían adelante, pues lograron salir con todo el vehículo, pero desafortunadamente y que no se tenía el control de cuántos vehículos, mucho menos de cuántas personas andaban en esta travesía. Bueno, lo que yo sí, y hemos insistido mucho, al menos en mi caso en personal, yo no hablo si no me consta. Y yo sí puedo decir que hay 11 vehículos enterrados, destrozados, que los sacamos ya con una retro, hasta ayer tarde que bajó más el agua, y otro también golpeado, pero un lado del arroyo, es decir, 12 vehículos. Eso sí lo puedo asegurar, porque nosotros lo estamos viviendo. También en las pláticas con los familiares, que personalmente, y tanto la gente del Estado como del municipio de Guaprieta, en la medida de lo posible, porque tú comprenderás, está en shock todavía las familias por esta pérdida tan lamentable. Les hemos estado preguntando sobre si les falta algún familiar, y con esa información recabada, que incluso nos está apoyando el grupo de psicología de la Secretaría de Salud, en su tratamiento y en obtener esta información, podemos decir que nos falta una persona nada más de localizar, y que es congruente con lo que siempre hemos nosotros dado a conocer. Hemos tenido información muy lamentable, la misma noche del lunes, incluso una autoridad me decía, ya rescataron una ni las gemelitas. Eso llegó a oídas de la familia. Tú sabrás lo que significa que te digan que si está vivo tu hijo. Para el siguiente día, tener que llevársela, ya que se fue. Eso es muy difícil. Por eso, nosotros, únicamente lo que nos costa, Luis Alberto. Sí, Carlos, entiendo el dolor que causa la tragedia, digo, todo el apoyo y tal. Lo que se trata es encontrar a los familiares de la persona que falta. Es decir, es lo importante. Y sí, yo reconozco que si hay alguien ahí en Protección Civil que tiene muchos, muchos años y que trabajando sin intereses partidistas y siendo profesional, eres tú, Carlos. En verdad, todo lo apoya a lo que están naciendo. Por eso era importante escuchar tu testimonio. Entonces, ¿es solo una persona, Carlos? O sea, nueve. La ahorita la que falta es porque dice aquí, por ejemplo, el de Héroe y aquí, faltan dos, siguen dos desaparecidas. ¿Es uno? No, hay uno nada más. Ya recuperamos nuevo. Eso es lo que consta, lo que he platicado con los familiares. Estamos haciendo todo el esfuerzo. Desplegamos desde las seis de la mañana todo el personal. ¿Es un niño, joven, adulto, la persona que falta por localizar? Una persona adulta. Lo conocen como el marisquero. Esa es la única persona que nos falta. ¿De cuántos años? Estamos hablando, el marisquero, de una edad, ¿qué edad tenemos por ahí? 37, 38 años. Pues, o sea, es una persona adulta la que nos falta todavía. 38 años. Y, pues, bueno, el gobernador fue muy claro en la instrucción que me dio ayer hasta el último. Ahí vas a permanecer para encontrar y darle a los familiares, pues, su familia, pues, ¿no? Que lo tengan. Entonces, aquí estamos y aquí vamos a seguir. En cuanto a la celeridad, quiero decirte, Luis Alberto, que las personas por el propio shock, los que lograron sobrevivir, no llegaron al pueblo sino hasta las 4, 5 de la mañana. Ellos se pusieron a salvo. Estuvieron algunos en islotes, en medio del río, otros en las márgenes, pero fue hasta en la madrugada que llegaron a llegar a pie a Cabullona. De ahí, ya es como las 4, 5 de la mañana, hablaron al municipio. Para las 6 de la mañana, y esto dicho por la propia testigo que está trabajando con nosotros aquí, a las 6 de la mañana, el director de protección civil municipal ya estaba aquí en Cabullona con los cuerpos de bomberos y empezando a él la labor de rescate. Obvio, él lo primero que tenía es reconocer y ver si iba a rebasar su capacidad de respuesta. La ley es muy clara. El primer municipio es en quien dar la primera respuesta. Si rebasa su capacidad de respuesta, interviene el Estado. Cuando ya regresó él de andar en las labores de rescate y que valoró la situación, me habló él a mí personalmente. Yo recibí su llamada a las 10 de la mañana. Para las 11 de la mañana ya estábamos despegando de Hermosillo con nuestros recursos. A las 12 ya estábamos en Cabullona organizándonos y empezando a trabajar en forma coordinada con el Ayuntamiento de Agua Prieta. Más tarde se nos unió Fronteras, luego se nos unió Nacosari, todas las corporaciones. Entonces, hemos trabajado en forma muy coordinada con los ayuntamientos, sobre todo a Agua Prieta, quien es quien le tocó sufrir esta tragedia. Incluso la alcaldesa que tiene un problema de familia muy serio nos ha estado llamando, ha estado al pendiente. Entonces, creo que la misma gente es un familiar de la alcaldesa. Una hija está grave en el hospital y aún así ella me ha estado llamando seguido para ver cómo está el avance, cómo está la situación, poniendo todos los recursos del municipio a nuestra disposición. Entonces, yo incluso todavía anoche le dije a la presidenta, oiga presidenta, pues primero su hija, hombre. Nosotros estamos aquí para apoyarla, le vamos a informar, van las cosas bien, porque ella muy preocupada ha estado hablando. El propio gobernador, jamás me ha hablado un gobernador tantas veces en mi vida, me ha hablado nomás el día de ayer, me habló cinco veces, que si necesitaba el otro helicóptero, que si necesitaba más apoyo, que si tiene recursos, que le dijo a la alcaldesa, a los de Agua Prieta, que no están solos. O sea, realmente, créeme que el Estado, la Federación y el municipio estamos haciendo todo lo humanamente posible para localizar el que nos falta ya. Los otros, pues ya, los locales ya están localizados, recuperados, están ya en una iglesia, los nueve cuerpos, las diez, esperamos estar en la misa. Y bueno, vamos a seguir con esta búsqueda, Luis Alberto. Esta hija de la alcaldesa, perdón, ¿qué fue lo que sufrió? ¿Me puedes decir más al respecto? ¿Andaba con ellos? ¿Andaba ella en el carro? No, 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 no. Es enfermedad, neumonía, es otra cosa aparte. Ah, bueno, bueno. No tiene nada que ver con el accidente. Ah, pensé que tenía que ver, discúlpame. No, 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 no. Como empezaste a decirme al respecto, no, no, no. Sí, no, no, disculpa, pero no, no tiene nada que ver con el accidente. Lo que yo digo es que aún, no sé, ella está pendiente. ¿Pero ella sigue de vacaciones y ya regresó? está a un lado de la cama de su hija no sé si a eso se le puede llamar vacaciones no, no, es que decían que no, me estaba diciendo gente guapita que la alcaldesa no había es decir, no se ha visto lo único que hemos visto es a ti, no hemos visto nada de la alcaldesa de Vicente Terán digo, no sabíamos por esto, por lo que está pasando si tiene su hija grave pues creo que tiene que estar a un lado de la cabecera de su hija y los padres por supuesto, primero es la familia Carlos pero entiendo, quiero que me entiendas que aquí lo que queremos es solo dimensionar y ubicar las cosas es decir, no sabíamos nada de la alcaldesa entonces, si tú me estás confirmando que Irma está en el hospital con su hija, que está grave pues hacemos votos para que se recupere la hija, lo importante es la familia y la salud la tienen entubada entonces como le dice usted, no se preocupe aquí nosotros nos estamos organizando y atendiendo y pues gracias a Dios se han dado bien las cosas hemos hecho una búsqueda a pie en forma transversal el arroyo buscando con las técnicas que ya conocemos pues para encontrar los cuerpos y ha dado resultados ya recuperamos nueve y nos falta uno que cada vez puedo asegurar que nomás es uno por la familia porque ayer decía Carlos Ruiz también que eran seis más que por un testimonio de familia que al menos seis más las personas que faltaban que había seis muertos y había al menos seis personas desaparecidas más entonces descartas eso pues mira yo no sé este señor no sacó la información porque yo les pregunto a los familiares con quién hablaron y dicen que aparte de nosotros con alguien todavía ayer en el rancho de la Ciénega bajé en el helicóptero donde andaban uno de los familiares donde estaba uno de los que perdió casi toda la familia platiqué con él incluso le dije no te faltan más familiares no más que mi es la que encontramos un momento más en el helicóptero la encontramos la hermana de él y le dije oye tú platicaste con alguien más de que te faltan más familiares no me dijo ¿algún otra gente? no entonces realmente no sé con quién platicó pero con los familiares que yo he platicado que es la mayoría muy bien me dicen que no han dado esa información todo el apoyo Carlos Arias para lo que están haciendo y es entonces pues aquí un medio responsable que vamos a estar escuchándolos a todos y bueno aprovechar si Luis Alberto en el en el del municipio está el cuerpo de psicólogos del estado y del municipio para apoyar a las familias pero además hemos estado insistiendo en que por favor le abran las puertas al personal de salud los familiares es personal especializado los va a estar visitando pues para tratar de de mitigar un poco la pena con ellos muy bien gracias Carlos buenos días gracias voy a hacer un corte y vuelvo con Katia gracias gracias